Saludos, buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a su canal M7 Deportes con Miguel Domínguez. Hoy en Historia Deportiva que Inspiran tendremos la comparecencia de dos grandes atletas de lo que es el mundo de moto velocidad bajo cilindraje de la República Dominicana. Estaremos hablando con uno de los pilotos de menor edad que tiene ahora mismo el Campeonato Nacional de Moto Velocidad Bajo Cilindraje de la República Dominicana, con Kelvin Díaz, con apenas 10 años compitiendo con adultos y siendo puntero del campeonato. También estaremos hablando con David de la Cruz, quien es el preparador de grandes pilotos de este deporte seguido por tanto dominicano lo que es el deporte de moto velocidad bajo cilindraje de la República Dominicana. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.